Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer. El día de ayer me contactaron personas de Banggood ofreciéndome iniciar un sorteo para todos los suscriptores del canal. Si tú me sigues en YouTube, sabes que Banggood es un constante patrocinador del canal y esta semana tienen una semana de descuentos en su página de internet, banggood.com. Te recomiendo que vayas, a lo mejor encuentras alguna promoción de algo que te está faltando o algo que quieras comprar. Y bueno, ellos me escribieron ofreciéndome hacer un pequeño concurso con todos ustedes. Al ser este el primer sorteo que nos invitan a realizar con ellos, era obvio que teníamos que iniciar con un premio pequeño. Pero me han prometido que si el sorteo va bien y hay mucho interés de ustedes de participar, seguramente en un futuro cercano tendremos muchos mejores premios. Al ser solamente un kilogramo de filamentos que estamos sorteando, no quise hacer la dinámica demasiado compleja. Así que solamente hay dos pasos que debes de cumplir. Lo primero que debes de hacer es entrar a la página de Facebook de Planeta Voxel y compartir el post que encuentras hasta arriba, que precisamente es un post relacionado con la semana de promociones de Banggood. Y lo segundo que debes de hacer es dejar un comentario en este post, en la página de Planeta Voxel. Y listo, con eso ya estás participando en el concurso. Y bueno, ya que estás viendo este video, igual déjame like al video. Ahora, el sorteo lo vamos a llevar a cabo el próximo jueves en mi canal de Twitch. Yo estoy todos los jueves a las 9 de la noche en directo en Twitch.tv. Y el próximo jueves vamos a hacer el sorteo ahí. Si no puedes estar en el directo o se te complica por temas de horario, por ejemplo, la gente que me ve desde España es casi imposible que se pueda conectar. La retransmisión del directo la podrás ver el día viernes. Y el mismo día viernes podrás encontrar en mis diferentes redes sociales el nombre del ganador. Así que ya sabes, anímate a participar. Ayúdame a compartir este video para que llegue a mucha más gente y los próximos sorteos tengan mejores premios. Y nos vemos en el próximo video. Por cierto, ya me llegó la Ender 3B2, así que muy pronto la vas a tener en el canal. Aquí la tengo. Yo soy Fer, nos vemos en el próximo video. Chao. Por temas de logística, Banggood me ha pedido limitar el concurso a ciertos países. Si Banggood no puede hacer el envío a tu país, yo me encargaré de hacerte llegar de manera local con filamento de condiciones similares. Estos son los países que Banggood ha aprobado para el concurso, pero quiero que participemos todos. Así que si eres de un país diferente, yo me encargo de resolverlo. ¡Suscríbete al canal!